Hoy te vengo a dar dos noticias, una buena y otra mala. La buena te la voy a contar al final para que te vayas contento. Así que comencemos con la dura realidad. Porque sí amigos, no hay nada más duro que enterarse luego de mucho tiempo que existen armas cuyas características te hicieron sentir que habías digivolucionado de ser un simple jugador casual a un Pro Master Aniquilador Leyenda Épica de Codmobile. Porque sí amigos, todos hemos creído alguna vez que estábamos rotos y necesitábamos ser nerfeados. Pero claro, luego despertábamos. Ahora quiero que te prepares porque a continuación sabrás cuáles han sido las armas que te hicieron creer todo este tiempo que jugabas bien pero que en realidad estaban bajando aún más tu nivel de juego. Sí amigo, aún más. Ahora vamos con la pelotita. Al comenzar te había dicho que te traigo dos noticias, una buena y otra mala. Pues resulta que la mala es muy mala ya que son seis armas las que te hicieron una leyenda de papel manteca. Y la primera arma tóxica de este listado es la escopeta semiautomática HS21-26. Oh sí señores, esa escopeta cuyo nombre puedo apostar que ni siquiera te lo sabes es una de las armas más peligrosas a corta distancia de todo el juego ya que mezcla su poderosa ráfaga con la velocidad del movimiento del jugador lo que significa que para poder aniquilar a tu oponente solo necesitarías ponerte cerca y apretar el botón de disparo. Créeme que solo basta que un disparo de los tres que lanza este escopeta le caiga de lleno a tu rival para mandarlo a la beta del free. Y créeme que eso es bastante turbio. Hoy en día esta arma es una de las menos utilizadas en el juego pero bien que es tu vieja confiable cuando tu oponente escoge escopeta en el modo tiroteo. Like si tú también la escoges. La siguiente arma de esta lista es la Desert Eagle o .50. Pero esta arma como tal no es el problema. La toxicidad de esta pistola radica en su ventaja duales o akimbo. Así es. Este pequeñín aprendió bastante bien las cochinas mañas de las Fennec duales. Porque sí amigos y no me dejarán mentir. Las .50 con duales eran la combinación perfecta al lado de cualquier sniper. Si bien es cierto la efectividad de esta arma con duales no es del 100% a distancias mayores a los 10 metros debido a su dispersión solo basta que un par de tiros de estas muñecas le den en alguna parte del cuerpo del rival para mandarlo a mimir. Hoy en día las .50 con duales ya no son tan visibles como antes debido a que muchos jugadores prefieren llevar algún lanzador para derribar los UAV enemigos o por el desmedido uso de las armas melee como hachas, bates, katanas, karambits, entre otros. Pero eso es tema para otro video. En mi opinión la Desert Eagle es una de las mejores pistolas que existen actualmente en el juego. Sobre todo por su excelente daño. Lástima que el uso de sus duales hizo creer a muchos que habían mejorado en el 1 vs 1. La siguiente arma por mencionar es otra escopeta. Porque si amigos las escopetas fueron, son y serán para muchos las mejores alternativas para combates a cortas distancias. Pero este escopeta en particular no realiza disparos individuales como algunas otras. Sino que te permite realizar varios disparos continuos debido a su buena cadencia de tiro. Y obviamente me refiero a la poderosísima y muy usada por todos los jugadores de la galaxia la Striker Truco. Si tú eres nuevo en el juego y de puro mame empezaste a utilizar esta arma para reventar a Bacaguayaba, Limón Promedio, Anfasionista, Lechuca Fría y otros pro players en el modo entrenamiento. Déjame decirte que has vivido engañado tus 20 primeros niveles del juego pequeño tigre. Según mi humilde opinión la Striker era una buena opción para ciertos jugadores que no se querían dar el trabajo de apuntar a sus oponentes estando cerca a ellos. Sino que podías reventarlos fácilmente con este escopeta disparando desde la cadera. Y dije que era una buena opción porque llegó el arma que nos hizo olvidar por completo de su existencia y me refiero a la ecopuerca. Y antes que me cancelen quiero aclarar que ese apodo no se lo puse yo sino la comunidad. Ya que como recordarán algunos cuando esta escopeta fue lanzada en el juego todos la estaban usando por su gran alcance de daño. Sobre todo en mapas que se presten para combates a cortas distancias. Pero de seguro ya te veo escribiendo en los comentarios. Pero Benito Bebé ¿ahora nos vas a salir que por utilizar escopetas tenemos menos nivel de juego que el resto de jugadores? Toma tu dislike. Ay claro que no papulince. Solo digo que en un juego como Call of Duty Mobile donde más del 85% de las armas requieren el apuntado previo al disparo para demostrar su verdadero potencial en combate. Aunque aparezcan jugadores que no necesiten ese paso previo al disparar y que encima exterminen al enemigo en un abrir y cerrar de ojos debido al potencial dañino de esas armas. Ahí radica su pseudo ventaja de este tipo de armas frente a las demás. Pero como te repito esto es mi humilde opinión. Pasemos ahora con las dos últimas armas de este listado. Pero iremos de peor a mucho peor. Así que arrancaremos con las muy famosas Fenecon Duales. Creo que no es necesario ahondar mucho explicando por qué el excesivo uso de esta ventaja con esta arma ocasiona en ti esa falsa ilusión de haberte vuelto un verdadero Master of Masters y que ni siquiera Diosito es capaz de funarte. Es una lástima que los Fenecos solo sean hábiles en combates a cortas distancias y tomándote por sorpresa. Pero puedes creer que todavía existe un arma aún más tóxica que no solo te quitó la habilidad al apuntar sino que te arrancó el respeto absoluto por parte de todos los que en algún momento creyeron que tenía cierta habilidad con el Sniper. Y si señores me estoy refiriendo a nada más ni nada menos que a lanzagranadas con mírate la objetiva NA45 porque me niego a llamarlo francotirador. Y si tú creías que por matar enemigos apuntando al suelo y haciendo explotar una bomba te volviste el real maestro del Sniper, déjame decirte con toda sinceridad que el traje y la nariz de payaso te quedan excelente. Esta arma no solo te hizo creer que el apuntar al enemigo al cuerpo era algo innecesario sino que para rematar te hizo ser un ser campero y oportunista. Y créeme que eso la comunidad de Codmobile ni Diosito te lo van a perdonar. Y con esto damos fin a la mala noticia que tenía que darles, así que ahora les debo la buena noticia. Como sabrán algunos de ustedes, yo prendo directo todos los días por las mañanas y por las tardes en la plataforma verde llamada Trovo. No tronco, no troncho, no Roblox. Trovo. Y pues bien, estaría bastante fresco que se pasen por ahí a saludar un rato. Pero la buena noticia no es esa, sino que voy a estar sorteando un pase de batalla cada vez que seamos más de 200 viewers mientras esté en directo. Si quieren participar, solo deben ir para allá y seguirme. Es totalmente gratis. Link directo en la descripción. Así que ve y apoya a este viejo sabroso en su sueño de escapar de la TAM. Y bueno amigos, antes de poner el por manquito, quisiera que me apoyes dejando tu like, comentario, suscripción y activando la campanita de notificaciones. Sígueme en mi Instagram como elbenioficial, ya que también subo contenido por allá. Y otra vez te estaré dejando un mensaje oculto en este gameplay. Si lo encuentras, escríbelo abajo en la caja de comentarios. ¡¿Qué tal?! ¡¿What the?! Por manquito No me matarás porque eres bien manquito Yo te pego duro donde hay huesito Y si no te mueres te doy un piquito Por manquito Eres un campero todo mongolito Cuando usas bazooka te matas solito Yo creo que debes usar otro dedito Por manquito